Nos encontramos con la figura del partido, sin duda alguna, Cristian Vizcarra. ¿Cómo estás Cristian? Buenas tardes. Bueno, gracias. Fue un partido bonito, duro, ida y vuelta. La verdad que tuvimos la oportunidad para hacerlo y también ellos, ¿no? Fue un partido muy disputado, duro, iba y venía la pelota con varias faltas. Sí, la verdad que estuvo intenso, estuvo bonito, con varios choques. Y la verdad que tuvimos dos o tres oportunidades, como también ellos. Y bueno, fue un bonito partido, ¿no? ¿Qué le decías a tus compañeros? No, seguir trabajando, que todavía esto falta, falta la segunda rueda. Seguir trabajando, levantar cabeza, ¿no? Unas palabras de aliento y un saludo muy especial para alguien que vaya a ver la entrevista. No, primeramente agradecer a Dios que este partido se lo di con mi madre, que recién salió del hospital, gracias a Dios. Y seguir trabajando, decirle a los amigos, a los compañeros, seguir trabajando. Muchas gracias, nosotros en nombre de Fútbol Conecto, te agradecemos por la entrevista, te deseamos suerte y éxito, gracias. Gracias, otra vez.